Que bonitos ojos tienen Debajo de esas docentes Debajo de esas docentes Que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera va a janear Mala guerra Mi asal de rosa De estar tus labios Quisieras De estas tus labios Quisieras Malagueñas Ni siquiera va a janear Y de ti De mi hermosa Quiero vivir Doña hechicera Quiero ir linda mi hechicera Como el cantor de una rosa Con tus ojos se anunciaba Que me amabas tiernamente Que me amabas tiernamente Por tus ojos me anunciaba Ingratamente traicionaba Y de mi hermosa Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente Sensación de burlada Malagueñas Que leоду Estar tus labios Quisieras Que le checkout Quiero ir linda mi hechicera Para el michael Para linda mi hechicera Y de ti, de niña hermosa Que de ti, nadie quisiera Que de ti, nadie quisiera Como el canto de una rosa Como el canto de una rosa